Yeah Oh my god Fast, fast Yeah, yeah, yeah Fast boy puesto De alcohol sin voz Perdí el control Ya no sé ni dónde estoy Tengo que escapar a estas alturas En mi cabeza no son florituras Ya sé, no tengo cura Ya me dijeron que el tiempo era oscura Ya me dijeron que el mundo basura Ya me dijeron que acá nada dura Ya solo me supe por madura Voy fast como Rosen con William Voy fast, es pa' Franco Chan Soy franco, te tengo que olvidar Soy linda, pero me hacen mal Creo que estoy a punto de chocar Voy fast, es pa' Franco Chan Soy franco, te tengo que olvidar Soy linda, pero me hacen mal Creo que estoy a punto de chocar Creo que estoy a punto de explotar Me he estresado, voy por la ciudad Estoy para y no hay culpa de los flash Demasiado rápido, no puedo parar Abre tu freno, no puedo frenar Demasiado soy como pa' pensar Demasiado roto, demasiado troll Veo todo de rojo como un Ferrar Tengo que escapar a estas alturas Ya mi cabeza es de florituras Ya sé, no tengo cura Ya me dijeron que el tiempo era oscura Ya me dijeron que el mundo basura Ya me dijeron que acá nada dura Que solo me supe por madura Voy fast como Rosen con William Voy fast, es pa' Franco Chan Soy franco, te tengo que olvidar Soy linda, pero me hacen mal Creo que estoy a punto de chocar Voy fast, es pa' Franco Chan Soy franco, te tengo que olvidar Soy linda, pero me hacen mal Creo que estoy a punto de chocar Let's go Let's go Fast, boy Perdí el control Oh, 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 oh Gracias por ver el video.